La presusticia y amor, así que pueda pasar el amor, no es la creencia y no te amó. La mentira es cual Dios prometido, hoy no trae cualidad la acción. La mentira es cual Dios prometido, hoy no trae cualidad la acción. ¡Viva Jesús! ¡Viva! ¡Viva el Santísimo Detentor! ¡Viva! ¡Viva la Váltima y el Perpetuo Socorro! ¡Viva! ¡Viva la Familia Redentorista! ¡Viva! ¿Tomen asiento? ¡Viva la Familia Redentorista! ¡Viva el Santísimo Detentorista! ¡Aquí! ¡Viva la Salvía Redentorista! ¡Viva la vivienda! ¡Aquí! ¡Viva la Palma! María Felicia, peada de Dios La vida consagrada, que Dios te adoró Y tú eres difícil, yo puedo agradecer a Dios María Felicia, peada de Dios Chiquitrunga de los hombres Chiquitrunga del Paraguay Chiquitrunga de las familias Solo Dios Chiquitrunga de los hombres Chiquitrunga del Paraguay Chiquitrunga de los enfermos Solo Dios Paraguay Tu sonrisa y tu honra Tú te enseñaste hermano a ayudar María Felicia, peada de Dios De la vida santa nos quiere el Señor Él abre mil labios a través de ti Con aroma de jazmín Paraguay Confumas tú la iglesia de Jesús Chiquitrunga de los hombres Chiquitrunga del Paraguay Chiquitrunga de las familias Solo pido amor Chiquitrunga de los hombres Chiquitrunga del Paraguay Chiquitrunga de los hombres Chiquitrunga del Paraguay Chiquitrunga de las familias Chiquitrunga del Paraguay 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 ¡Con Chiquitunga! Entonces, para iniciar esta misa, vamos a leer las intenciones especiales. Acción de gracias por los favores recibidos, al Divino Niño Jesús, a la Rosa Mística, al Santísimo Redentor por el trabajo de imán y familia.